Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y hoy tenemos un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a tocar un pequeño tema, el tema de nuestras cuentas en Granblue Fantasy. Seguramente habréis oído o sabéis enterado de los problemas que ha habido con Twitter y los miedos que hay a la hora de que se pierdan ciertas conectividades con ciertas aplicaciones o juegos o plataformas. En este caso, la plataforma que nos toca sería Granblue Fantasy. Y pues, todo que utilizamos métodos de conexión para poder loggearnos, muchas personas utilizan Twitter, pues Twitter va a perder esa conectividad o al menos no nos la aseguran de que va a continuar y yo creo que se va a perder en un futuro. Entonces hay un método para poder asegurarnos de que no solo tenemos a Twitter como método de conexión. También en este vídeo os quiero mostrar cómo poder cambiar el correo electrónico y cosas por el estilo a través del propio Google Chrome. En este caso voy a utilizar Chrome porque es bastante más fácil de que os lo pueda mostrar con traducciones y demás. Y estaréis viendo ahora mismo que hay unas cuantas dindon ahí dándole que te pego a las campanas porque son muy listos y a la hora de mostrar los datos para cambiar te están mostrando tus datos personales. Entonces yo voy a tapar ahí mis números por si acaso. Y bueno, esto es como se ve normalmente, como yo lo tengo aturado porque yo le recorto la parte de la izquierda donde vemos el resto de cosas sociales y los menús, que sería esta es la imagen con todos. Si recortado, si recortar. Como podéis apreciar, ahora entendéis el por qué está recortado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y bueno, aquí iríamos a la carita esta de usuario, pinchamos y se nos abre un menú. Aquí ya aparece el primero de los códigos, que se ve un poquito pero porque el GIF no es más grande. Y tenemos aquí muchas letras en japonés. Aquí podéis tener algún problema pero creo que no es demasiado porque si era la rueda y esto nos abrirá un menú que sí que es en full japonés y entonces pues se puede traducir y ya está. Pero igualmente os lo voy a mostrar cómo funciona. Aquí hay los métodos de temas de pago, de los MOBA coins. Aquí si quisierais ser no free to play, esta sería una opción para ello. Pero ya sabéis que yo soy totalmente free to play y lo podéis apreciar aquí con los MOBA coins y que nunca me habréis visto tirar con tiradas de pago. Pero que sepáis que esto está por aquí por si acaso lo quisierais. No quiero profundizar porque me conozco y no tengo una muy buena experiencia cuando sé que tengo la habilidad de gastar dinero en algo que me gusta. Entonces vamos aquí a la ruedecita y si nos va a ver un menú en una web distinta. En esta web veis que está todo en full japonés. Me pone aquí el código mío, el mismo código que estaba antes pero el correo al menos han tenido la licencia de poner crucecitas para que no te lo puedan copiar. Ya ves tú, tenéis el código aquí encima pero bueno. Y esto diréis, bueno aquí puedo entender que esto es lo de Gmail, aquí hay casitas y letras en japonés. Lo importante para nosotros sería este primer cuadro de aquí y el tercero, lo de SNS. Lo de SNS son las conexiones con diferentes redes sociales a la hora de querer loguearnos. Que esto en verdad es una de las cosas que nos permite una conectibilidad sencilla o interconectibilidad entre redes sociales a la hora de compartir imágenes, de linkear nuestras raids con otras cosas. Por ejemplo lo de mandar a Twitter una raid es a través de este SNS. Tenéis que estar conectados aquí. Hay un método a través del propio juego para poder llegar a eso pero esto sería si lo quisieras hacer de forma manual. Entonces primero de todo vamos a hablar del tema del correo porque me parece que es lo más esencial que es de, he perdido el correo, tengo un correo nuevo o quiero que vaya al correo nuevo el tema de las conexiones. A lo mejor compartiese el correo con otra persona y queréis saber tener un correo solamente para vosotros. Al fin y al cabo esto es un juego y muchos a lo mejor habéis empezado antes de que tengáis la independencia digital de un tutor, un padre o a lo mejor compartíais en la misma cuenta de correo, en el mismo ordenador, dos personas. Hay mil formas de que pueda haber una conectividad de ese estilo. Cuando ya queréis tener las cosas más individualizadas pues seguramente tenéis un correo nuevo, un correo que más os gusta. A lo mejor os habéis ido de Hotmail para ir a Gmail y no queréis tocar nunca más Hotmail, cosas por el estilo. Entonces aquí sería la opción, pincharíais aquí y os pediría de, aquí esto es para cambiar la contraseña. A ver, lo voy a poner aquí traducido. Ya está en los del trabajo pidiendo cosas. Esto sería la configuración de la contraseña de correo, te dice tu dirección de correo es XXXX Gmail. Aquí por lo menos ya os podéis saber de qué tipo de conexión es, qué sería Gmail en mi caso. Y pinchando aquí en cambiar, entonces accederías al método de cambio de Gmail. Esto te pediría de que escribas, a ver que lo pongo en español otra vez, la nueva dirección de correo y entonces te estaría pidiendo de que tú escribas esto, te mandaría una confirmación a tu cuenta de correo original para un código. En ese código lo pegaríais después, yo no voy a hacer más del proceso de aquí porque entonces estaría cambiando mis cosas. Pero el siguiente menú sería de pegar un código que os lo mandarían a vuestro correo electrónico y simplemente lo pegáis, aceptáis y ya tenéis la cuenta cambiada. ¿Qué queréis volver atrás? Bueno, lo voy a poner un momento en japonés, por si acaso no sabéis cómo traducirlo. Esto sería volver atrás. Y nos vamos al SNS. Y esto es más visual todavía. Aquí pinchamos en SNS y ya veis que tengo Facebook, porque yo cuando empecé a jugar a esto usaba Facebook, entonces está linkeado. Tenía Twitter, porque esto es a través del juego, entonces como podéis ver no tiene el tema del tick, porque se puede conseguir a través del propio juego, entonces no hace falta este menú per se. Y, por ejemplo, yo he incorporado una más, que sería el Google. Porque Google y Gmail prácticamente son primos hermanos, por no decir que son exactamente la misma empresa. Entonces, este es un método que yo recomendaría que lo tuvierais. Porque el Facebook puede cerrar Facebook, puedes perder vuestra contraseña, puede que os la roben, porque Facebook al fin y al cabo es una red social que te la pueden robar, pero el Google es más personal. Es algo que tú tienes con tu propio correo. Entonces, esta me parece que es la más lógica y la que más funciona con todo el mundo. Si ya tenéis algún tema de sistema de comunicación japonés, pues por ejemplo estaría el Line. El Line es algo bastante bueno por el hecho de que es el WhatsApp japonés. Entonces, esto os conectaría directamente con vuestro dispositivo y vuestro número de teléfono. Y, al fin y al cabo, el número de teléfono y el correo electrónico en el mundo de las telefonías japonesas, no hay una frontera muy definida, por así decirlo, por resumir mucho. También, si tenéis un dispositivo de Apple, los que tengáis Apple, los que tengáis dinero para gastaros en Apple y no en otras cosas, pues podréis contarlo aquí. Sabéis que son muy especialitos y tienen sus interconectividades y cosas por el estilo. Y pues han hecho esto para que no haya quejas ninguna con el tema de Apple. Y en caso de que utilicéis Yahoo, que esto os parecerá muy extraño hablar de Yahoo, pero Yahoo es el Chrome para los japoneses. O sea, los japoneses utilizan Yahoo como si no hubiera un mañana. Esto es lo importante para ellos, no el Google y tal. No, ellos usan Yahoo. Entonces, obviamente, va a estar aquí entre las opciones. Y sería simplemente eso. Poneis aquí, ponéis vuestro... Por ejemplo, en el Google, es poner la cuenta que tengáis. Si estáis logados con Chrome y estáis utilizando el Chrome, directamente os dirá qué cuenta quieres de tus cuentas de Chrome. Yo tengo dos cuentas, porque tengo cosas distribuidas en diferentes correos. Entonces, esta, la de Nipper777, pues ahí, en esa cuenta. ¡Pum! Y ya está, interconectado para siempre. ¿Qué queréis cambiarlo? Pues hay opción de cambiarlo pulsando aquí, obviamente. ¿No veis que tiene los mismos canjis prácticamente al principio? Entonces, simplemente sería pensar en qué queréis conectar. Cuantas más tengáis, mejor interconectividad. Por si se os cae una, tenéis siempre otra de backup. Y ya veis, es bastante sencillo. Y, pues, esto os asegura tener la conexión con Mubagué prácticamente asegurada. En caso de que Twitter se muera, pues, esta pestaña desaparecería y se iría a contar con otra, al fin y al cabo. Aquí podéis ver la traducción. En caso de que queréis poder tenerlo, aquí veis de no puedes usarlo. Seguramente esto ya está deshabilitado por lo que pueda pasar en Twitter, para que... Si se va a perder la base de datos, ¿para qué vas a enguardarla más todavía? Y el resto es de trabajar juntos y que están vinculados. Entonces, aquí tenéis la opción. Me parece que es relativamente sencillo y algo que podemos utilizar todo el mundo. Y, al fin y al cabo, seguramente lo acabéis usando en mayor o menor medida. Porque esto es lo que os asegura poder continuar en el juego en caso de que si utilizáis un móvil y se os pierde el móvil, pues, esta es una forma de poder conectar. Tendréis ya vinculado con ese correo, con tal de que os conectéis en el Chrome, con vuestra cuenta Google, con vuestra cuenta Apple, con vuestra cuenta de Facebook, Yahoo, con que tengáis eso, podríais volver a vuestra cuenta. No se perdería vuestra cuenta. Entonces, me parecía que era algo bastante importante para compartir con vosotros y me parece que es un vídeo que tampoco es que sea demasiado pesado. Así que esto lo dejaré por aquí. Espero que os haya gustado, que os haya aportado un poquito. Yo os recomendaría que lo hicierais cuanto antes. El tema de tener algo que no sea solamente Twitter, por el tema este que os estoy diciendo de que Twitter puede perder sus conectividades con el tema de la compra de un vacuo y todo lo demás. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, si queréis aportar algo más, si veis que hay algún método más que yo no he podido aportar o de otras de las fuentes de conexión que hay, que no solo hay Mubaguay, pues soy libre de comentármelo en los comentarios y así tenemos este vídeo para poder compartir diferentes experiencias y diferentes formas de mejorar esto, de no perder nuestras cuentas, que al fin y al cabo es de las cosas más importantes y de las que pocas veces se habla. De que nuestra cuenta hay que conservarla. Y nada, por aquí os dejo. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! Y menudo desastre tengo en la habitación, pero acabo de llegar del curro que queréis. Y yo ahora mismo lo que quiero es tumbarme ahí. ¡Adiós!